Na na na... na na na... na na na... Música Música ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me ves tu amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé ¿Quién será que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me des tu amor? ¿Quién será? ¿Quién será el mar? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me des tu amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé si volveré a querer Yo no sé Yo no sé si volveré a querer